Fue el pasado domingo 17 de octubre durante una reunión del Partido Morena donde Lorena Almanza Ramos y su hermana María Guadalupe Almanza Ramos se presentaron para exigir una explicación al licenciado Fabio Enrique Ortiz Suárez, quien es coordinador distrital, pues dicen fueron despedidas injustificadamente y sin mayor explicación. Yo vengo a esta reunión a exigir una explicación del despido que se cometió conmigo y con mi hermana. Todavía laboramos hasta el día viernes, pero el día sábado por amenazas de Fabio Ortiz Suárez fuimos despedidas. Las hermanas que trabajan desde el 2018 para el partido señalan haber laborado el día viernes para el sábado recibir en su domicilio supuestas amenazas del coordinador, quien en versión de las señoritas verbalizó el presunto despido. Yo exijo que se me dé una explicación justa el por qué me despidieron, porque mi trabajo me respalda, porque tengo gente que puede decir que las visitamos, que trabajamos, pero él sin más ni más. De igual manera refieren no haber recibido pagos de viáticos y otros conceptos, dinero que requieren a fin de cumplir su labor, así como las quincenas del 1 al 15 de septiembre y del 1 al 15 de octubre expresan tampoco haber recibido una baja de manera escrita. También se nos prometió que iba a haber un recurso desfasado en quincenas para gastos de transporte y cualquier cosa que se gasta en el andar y solo se nos depositó el día 33 mil 500. A la fecha de hoy, en el día 15, hubiera sido que hubiéramos recibido el otro depósito y el depósito no se recibió. El señor Fabio nunca sabe dar respuesta, no sabe qué contestar y como líder le queda grande el puesto porque no nos respalda como tal, señala Lorena con evidente molestia. Y nunca sabe dar una explicación. Me topé también con gente en la calle que dice que ellos pensaban que no era coordinador ni nada, que era uno igual que nosotros porque no los puede sacar de dudas, nunca sabe qué contestar, nunca sabe qué decir. Como líder le queda grande el puesto porque no nos respalda como tal. La justificación que tuvo para despedirnos fue que nosotras necesitamos un trabajo estable y que este no es un trabajo sino una actividad, expresó María Guadalupe. Los principios de Morena son no mentir, no robar, no traicionar. Entonces, ¿por qué se nos trata de esta manera? Este medio buscó la postura de Fabio Ortiz, sin embargo, se abstuvo de brincar. Sin dar declaración alguna y al dirigirse brevemente a las demandantes, comentó tener otros datos y que lo estaría revisando. ¿La solicitud la queremos hacer? No, mira, yo... Porque nosotros no fallamos en el trabajo. Yo tengo otros datos y... ¿Datos de qué? Tengo otros datos y es un momento que los agradezco. ¿Estamos grandes para saber qué datos? ¿Y los datos de nuestro trabajo no los faltan? Tengo... Es todo por mi... Comparteados con... Sí, también... Permiso. Es que es lo malo con él, que siempre tiene misterios. Para El Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.